gente ya somos más de 500 que feliz me hace muchas gracias pero ahora si este juego está bueno literalmente es supongo que era mucho más conocido de que betwars en su tiempo así que ya vamos a ver el micrófono pero te sigue moviendo el micrófono pero no sé no me pete espero no me pete esa es la gente ya en 5 tienes estás rotísimo tienes y tienes manzanas de oro vamos a ver qué tan vicios salen hay permiso permiso bro pero no perdimos gente perdimos la primera pero no y se fue por ciertamente en mi cuenta ahora sí no es bueno se viene paliza gente se viene paliza en 4k bueno en 720p que es lo que me permite la computadora no quieren ver la paliza que van a dar hasta sí y me morí no amigo no puede ser se nos pasó gente gente paliza paliza pero de las buenas en paliza de las que no te olvidas en tres años no vise editas son a ver por aquí por aquí por aquí empezamos bien este es un mapa tipo tipo a chore nada vamos a tratar de ganar o morir en el intento vamos a regresar es una contra una hojita uno contra uno 1 me entreno para esto toda mi vida no te moriste ok caso de una flecha de verdad bueno a mi ayuda de un momento momento puentecito de skyward pero te estoy oxidado con eso ciertamente creo que él no verá que echa un puente en como tres semanas hay como te mueres te mueres porfa ya y a ver y si hay no reponte el techo como que mal y queso si mal y madres no metemos juntos amigos de todos juntos se carga como una manzana de oro así apoyo la industria agrícola de mi país y ahí está pero sin negro y si llegue si llegue si entonces amigo le falta hacerse la de no es necesario ponerse tan violento puede sobrevive no hay daño caída, no hay daño caída, es la, no llegué, no llegué, no llegué, no llegué, casi pero no, aquí, 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 lo tengo que servir una contra este, hago esto, no, esta es, gente, se ganó gente, se ganó gente, no, 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 no eso es lo que no me gusta porque no se deja manejar bien y que fuera pero como me pegó y me retrocedió se empujó literalmente en el que estaron teniendo más esta mensajadora velga que tengo aquí el cañón del golpe en un segundo y lo paro bueno tienen necesario para los me venía caída con perú no puede la noche literalmente escuchar el juego literalmente escuché me está 4 ya confían confía y no puede ser están jugando con mi corazón así me están quitando años de vida en esos momentos de ansiedad está complicado y ahí vamos a mozamos y también un segundo a tu casa compadre sí 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 eso o también es un vídeo de teoría porfa no sé sólo si tú quieres claro lo siento pero no es personal no es no 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 empujas esa cosa de presión para ver tu inventario es de las suertes señores que es como el que la suerte poco no saben por eso lo quitan todo el tiempo pero no sirven 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 y hoy nada más chévere 9 de 10 mucha agua que la gente no se fija por por aquí por aquí por aquí es que se empujan pegó no la generación de compadre no puede ser Ahí está, ahí está, ahí está, se gana, amigo, mete, 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 ahí está, buenísimo.